Un poco de polvo de perejil. Y hay algunos que no saben del menú típico, típico, de siempre, de todos los días. Para asegurar un poco la tierra y bueno, aquí para decorar, como decoración son flores comestibles. Flores. Aquí le vamos a poner a tipo de decoración ya. Aquí está la tierra. Esta clase de comida es tendencia a nivel mundial ahora, que van a poder aprender en IGA, si pueden ver un poco como ha quedado. Y bueno, esto se presenta así, por lo general son, cuando vas a un restaurante de esta clase, cuando vas a un restaurante de esta clase, sueles tener hasta 21 pasos, o sea, hasta 21 platos. Si puedes probarlo si quieres, probarlo en mi, te va a gustar. Claro que sí, voy a probarlo. Sí, ahora te paso una cucharilla, que me he traído, por si acaso. Sí, metes la cucharilla hasta el fondo y ya. Miren, bueno, parece un nido, ¿no? Qué bien servido, qué buena propuesta, está bien, miren. A ver. Voy con la flor. Rico, rico, rico. Yo, como director, los quiero invitar a todos a que se puedan aproximar al instituto, en la calle 15 de abril, detrás del colegio María Laura, o bien nos pueden llamar al teléfono 665 49 49. Ahora estamos con una promoción del 20%, entonces invito a la población que puedan aproximarse y nosotros con gusto les vamos a explicar todo. Vamos a ver, ¿no? 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 Gracias por ver el video